En el año 2015, el órgano de control interno detecta que un chofer que venía trabajando desde 2011 había ganado un concurso CAS y había presentado una licencia falsa. ¿De qué chofer estamos hablando? El señor José Calero Mora. Un señor que ganó un concurso CAS, como lo he dicho, en 2011, para optar en el cargo de conductor del camión cisterna, doble eje, de propiedad de la Municipalidad Presidencial de Guaral. El señor gana el concurso presentando esta licencia falsa y lo detecta la OCHI en un examen aleatorio. Ve en varios legajos y detecta que este señor tenía ese brevete falso. Que comunica en enero de 2015 a la alcaldesa y la alcaldesa lo deriva a la Jefatura de Personal. La Jefatura de Personal le hace unas preguntas tontas al señor, le dice al señor, ¿este brevete es suyo? Y el señor se niega, no. Y después le pregunta al señor, ¿y usted cómo cree que ha llegado a aparecer este brevete en su legajo? No, me lo ha sembrado Euclídez González porque él tiene que ir a tener culo. Y por el solo dicho de esta persona, la señora Carolina Rodríguez Conja, la Jefatura de Personal, lo limpia de pulpo y paga al señor y me abre un proceso administrativo y me estupende 120 días sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba. Y a la vez remite la documentación al Procurador Público Municipal y él conjuntamente con la alcaldesa me denuncian penalmente a espaldas del Consejo Municipal porque el Procurador Público tenía que tener la autorización obligatoria del Consejo Municipal para instaurar un proceso penal y no lo tiene. A espaldas del proceso del Consejo Municipal me denunciaron. Bueno, el proceso administrativo lo estoy llevando vía civil. Ya estoy en la vía civil, ya admitieron mi demanda. En la Fiscalía, el proceso penal ha sido archivado por la Segunda Fiscalía Penal Corporativa y ahora ya ha sido archivado. ¿Por qué? Porque ha sido una denuncia calumniosa. Ahí mismo lo señala la disposición fiscal. ¿Ha sido un abuso de autoridad? Sí, ha sido un abuso de autoridad. Encubrimiento de un delito. Estos funcionarios se han encubierto del delito que ha cometido este señor por cinco años al manejar un vehículo oficial sin tener brevete correspondiente a 13. Sin tener brevete, el señor, sin tener licencia de justicia, el señor ha estado manejando un vehículo. Entonces, pero a la vez, viene a la vez, la tercera Fiscalía Corporativa de Guanal le ha abierto instrucción a la señora Kobayachi, al señor Procurador Público, a la jefa de personal y al falsificador del documento, el señor Calero. ¿Por qué? A la señora Kobayachi y al Procurador Público por abuso de autoridad. Al haberme denunciado, o instalado una denuncia calumniosa sin autorización del Consejo Municipal. A la señora Carolina por encubrimiento. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, la señora está ocultando la licencia falsa que el señor presentó en el confuso de casa. A pesar de que yo se lo sé, lo he solicitado en el objetivo federal, no lo quiere entregar la licencia falsa que este señor ha presentado con copia certificada para ganar el concurso. Y por elaborar un informe fraudulento, echándome la culpa a la persona de mí, cuando yo no tengo ninguna culpa alguna en este caso. ¿Qué se ha pretendido hacer con tu persona? Es una venganza política. La señora Kobayachi, como uno está atrás de lo que la señora está haciendo, la alcance, etcétera, o no pienso igual que ellos, está encubriendo a una persona que ha delinquido.